Nosotros hacemos una propuesta integral, propuesta que trabajamos en la Comisión de Salario y Nomenclador que tiene nuestro sindicato, obviamente junto con la Comisión Directiva Central, donde recuperamos de la propuesta rechazada cuatro cuestiones que nosotros entendemos que son fundamentales, que es el recupero del 11% respecto a la diferencia salarial y la inflación del año 2018. Estamos planteando que el aumento para el primer semestre sea superior al 20, que hemos rechazado. Estamos planteando la devolución de los días descontados por paro, la cláusula gatillo semestral para el primer semestre que estaba también en la propuesta anterior, la ratificamos y planteamos la cláusula gatillo mensual para el segundo semestre y además cuestiones técnicas que tienen que ver con el salario, que es que todos los aumentos que se otorguen desde la provincia, ese porcentaje realmente se vea en el salario de los compañeros porque tenemos dos ítems congelados de nación que hace que un aumento de la provincia, del monto que fuere, en el bolsillo es menor. Esto se corrige con un código, por eso es algo muy técnico, que fue creado el año pasado, que es el 117, código que entendemos debe tener un aumento importante también. ¿Con los días descontados insistieron? Efectivamente, sostuvimos estos cuatro puntos que les decía del acta anterior, el recupero del 2018, devolución de los días descontados por paro, la cláusula gatillo semestral como cuestiones a sostener, más los aportes nuevos que hace la Comisión del Salario y que también hizo el Congreso de ACMER como por ejemplo una cláusula gatillo mensual para el segundo semestre. No podemos estar en esta instancia de conciliación pensando en todo a su medida, quedan días todavía de conciliación y esperemos en estos días que quedan lograr una propuesta que la conducción entienda debe ser discutida en las escuelas. ¿Hasta cuándo se extiende la conciliación obligatoria, Pagani? Hasta el 24 de abril. ¿Y la próxima reunión? La próxima reunión quedó para el próximo día miércoles 10 a las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!